Hola, bienvenidos, os saludamos. Soy Darío, un sacerdote misionero de Salamanca. Yo llevo desde el 2002, muy contentos de este lugar y muy agradecidos de este programa. Pues mira, esta es nuestra casa, la casa donde vivimos, la capilla. Y estos son el lugar donde trabajamos. Este es el Salón de Cáritas. Allí hay un salón grande que lo utilizamos con actividades para los niños. Y esa es la casita que está allá al fondo, es donde vivimos los misioneros. Y aquí estamos cuatro misioneros. Además de conmigo está Nano, que es chileno, Alseo que es de Cabo Verde, Diego que es argentino. ¿Qué tal, Nano? ¿Cómo andas? Bienvenidos, ¿cómo estás? Este es Nano, que es el que ahora está en casa, todos los demás están trabajando. Y ahí lo veis, haciendo las labores y ayudando siempre, es muy servicial Nano. Bueno, pues nada, aquí comemos, ahí dormimos, aquí estudiamos y compartimos. Compartimos toda nuestra vida misionera, que es también fuente de fraternidad para todos. Todo arrancó, dijéramos, terminando arquitectura, que estaba estudiando en España, y conociendo por las realidades de niños, abandonados, pues que lloraban y te decían que no querían vivir porque este mundo no habían sentido amor. Pues ahí es donde más descubrí que Dios quería mi vida como para hacer la presencia de su amor. Este lugar era una quinta que estaba abandonada. La diócesis nos lo ofreció para que pudiéramos convertirlo en una casa de espiritualidad. Nos sirve a nosotros para poder reunirnos y tener momentos así de encuentros, de retiros. Bueno, esto que veis aquí es la primera capillita que hicimos nada más llegar aquí a este lugar. Era un antiguo garaje. Bueno, la imagen del Cristo expresa un poco esa misericordia de Dios y quien nos la ofrece a nosotros para que nosotros también la podamos ofrecer al mundo. Bueno, ahora os voy a enseñar un poco el lugar donde estaban antes los cerdos y cómo los reconvertimos y ahora es el lugar donde tenemos nuestras habitaciones. Era como unas cuadras y la verdad que cuando llegamos aquí al lugar, llegamos en una noche y estaban robando los cerdos. Entonces el casero que tenía la casa enfrente estaba defendiéndose con una escopeta y esto parecía un poco como las guerras del oeste. Al principio nos llamó mucho la atención tanta violencia y fue lo que intentamos poco a poco como ir reconstruyendo. Bueno, en este lindo día... Buenos días, chicas. ¿Cómo estáis, chicos? Úrsula. ¿Qué tal? Aquí el grupo misionero, ¿no? Disfrutando de este hermoso día. Úrsula, que es otra misionera de nuestra comunidad de servidores, os va a contar qué es lo que están haciendo aquí con todo este grupo. Entonces los chicos ahora están haciendo grupitos donde comparten unas preguntitas, desde la palabra de Dios, de qué tiene que ver con nosotros ese encuentro de Jesús. Y bueno, acá estamos compartiendo la alegría de seguirle a él y animándonos para seguir adelante. Pues a la seguir, que disfrutéis de este día. Venga, muy bien. Gracias, padre, por estar siempre. A vosotras, me encantó. Muy bien. Igual que antes, el grupo anterior estaba mateando, ellos están aquí junto al asado. Es el asadero donde muchas veces es un momento de compartir muy bonito, tomando asado, chorizo, choripán. Que vean vuestras canciones. ¡Adentro! Bueno, pues estos chicos que hemos visto que estaban en la casa de espiritualidad haciendo el retiro, son chicos que luego están trabajando en los barrios en unos ambientes muy difíciles. Entonces, para nosotros es muy importante como crear esa conciencia y espíritu misionero para que ellos en sus barrios, en los ambientes donde están, puedan como ayudar a otros jóvenes muy expuestos a la delincuencia, a la droga. Aquí veis, por ejemplo, coches robados, que es muy a menudo por acá, ¿no? Es una zona de mucha delincuencia, de mucho robo, roban los coches, los descuartizan y los dejan abandonados. Pero lo más triste es el abandono en el que muchas personas viven en todos estos lugares. Esto es un terreno invadido por gente que no tenía vivienda y que con chapas, con cartones, con maderas, van construyendo poquito a poquito sus casitas y para nosotros también el hecho de acercarnos a todas estas realidades, el poder ser para ellos una palabra de esperanza, de consuelo, de intentar cambiar estos ambientes como de violencia, de marginación. Y aquí pues vamos visitando familias y hay familias que nos ayudan, se llaman misioneras, manzaneras. ¿Qué tal, Mirta, Roberto? ¿Cómo están? ¿Qué vienes con la virgencita? Sí, padre. Esta es la que usted me dio. Claro, que la has pintado. Para restaurarse. Esta es la virgencita de Nuestra Señora del Valle, que es la capilla que tenemos aquí al lado. Y con la imagen de la virgen solemos ir a misionar a las casas porque la presencia de la virgen es la que alivia en medio de tantas situaciones tan dolorosas, ¿verdad, Mirta? Sí, sí, padre. Ellos esperan que pasemos para dejarles el mensaje, para leerles una palabra, para llevarla a ella y dejársela ahí por un día. El hecho de saber que alguien se acuerda de ella. Este barrio es muy pobre y realmente gente que necesita. Bueno, muy bien. Vale, muy bien. Pues pasamos para allá. Silvia es una mamá paraguaya y tienen aquí en casa a dos preciosas criaturas que solemos visitar bastante a menudo. Entonces este es un lugar donde nos solemos reunir. ¡Hala, Silvia! Muy bien. Bueno, Silvia está así un poco recaída porque perdió a un hijo hace muy poco tiempo. ¿Cómo te encuentras, eh? Estás muy guapa, ¿eh? ¿Quién te cortó el pelo, papá? ¿Papá te cortó el pelo? Hoy está el día con un sol precioso, así que ustedes también son un sol precioso para nosotros. Esta es una juerguista. Una juerguista, ¿eh? Vaya, 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 qué alegría que... Siempre tienes una cara alegre. Y siempre se... 48 años. Siempre se está sonriendo, ¿eh? ¿Cuánta tiene el 30? 28. 48 años, pero es... 48. Es una mujercita llena de felicidad y de alegría. Venimos a cantar con ellas, a estar un poco con ellas. Se alegran mucho cuando cantamos canciones. Reciben todo el cariño de sus padres, que las tratan con un amor impresionante. Y son también un ejemplo para nosotros, ¿no? De saber aceptar tantas realidades, muchas veces tan duras, en nuestras familias, ¿no? Estas niñas a la vez te transmiten mucho amor, ¿no? Y te transmiten con sus ojos, con su mirada. Pues nos alientan a nosotros también mucho a seguir luchando en la vida. Y a no bajar los brazos, ¿verdad? Bueno, pues nada. Despedidme de vosotros. Yo me voy a quedar con esta familia. Espero que hayáis disfrutado de este hermoso día. Y que Dios os acompañe y os siga bendiciendo a todos. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!